¡Jaime! Ándale, hasta de saco y todo, a comprar la rosa de la novia ¿Qué te crees? ¿La quieres conquistar? Anita, bueno, Cherry, ¿cómo están? Gusto en saludarles, buenos días, antes que nada, feliz día del amor y de la amistad para ambos, por supuesto para sus seres queridos también, pasar un momento agradable vean nada más donde nos encontramos en este momento no un lugar muy tradicional, de hecho es la matriz precisamente de todos los lugares para regalar precisamente el arreglo floral el detallito, el peluche, nos encontramos aquí en el parque Cricri a las afueras, prácticamente a un costado de la avenida Díaz Mirón en contra esquina con el central camionera es impresionante todo el movimiento que se está haciendo Ana Cherry ya que hay prácticamente carros en doble fila y bueno, el tradicional regalo que yo no quiero pasar y lo dejar sino lo llevo en taxi, estamos hablando que hay muchísimos taxistas también al pendiente de llevar este regalo y bueno, una señora, véngase para acá venga, que estamos en vivo, señora, ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? Macrina Reyes Hernández publicidad gratis, platíquenos, ¿cómo va la venta? muy bien, gracias a Dios, bien, bien vemos una variedad también de ahí de arreglos que vienen directamente de la capital del país ando ahí preguntando, salieron a las dos, a la una de la mañana y llegaron aquí, concurrido todo, ¿no? ¿qué es la variedad que se encuentran aquí en el parque Cricri en esta flor en línea? pues rosas, lilis, quirazoles, de todo de todo, sin duda, como dicen por ahí de los 10 más esperados por ustedes, un 12 de diciembre, un 10 de mayo, ¿no? así es, un 14 de febrero ah, por supuesto pues muchísima suerte, muchas gracias por acá, Pipo Piporro, el mascotorro que me auxilia también pues acá está la variedad de los globitos esto no puede faltar, parte del detalle complementando el arreglo floral ¿qué pasó hermanito? ya no estoy en bandancha, hermano eso, perfecto, muy bien aquí, amigo, ¿cómo estás? buenos días, ¿tu nombre? eh, Moisés con la venta del globito, ¿a cuánto están? a 50 50 pesitos, la verdad está hasta cierto punto es simple tomando en cuenta que muchos ya están cobrando, ¿no? ¿y cuál es la variedad aquí? todo es amor, te amo, el amor de mi vida, etcétera, etcétera ándele ándele, pues, ándele, pues, ándele señora, por acá rápidamente muchos globitos, ¿su nombre? Elsa Portilla ¿a cuánto era el globo? 50 50, la verdad está accesible, la verdad y por acá, de este lado rápidamente de este lado, vamos rápidamente de este lado recordarles, no sé si hagan alguna pregunta aquí está la opción en el Parque Cricri sensacional vean nada más digo, ya estoy como, traigo como loco a Pipo estos arreglos tan espectaculares Ana Cherry donde vemos de manera general con una red pero también hay unos espectaculares como en forma de corazón y en el mismo, en la misma rosa la leyenda, por supuesto te amo así que la verdad es genial la variedad de todos los gustos colores y sabores aquí en el Parque Cricri a un costado de la avenida ya se vieron señora, bueno, si estamos en vivo ¿cómo va la venta? la veo ajetreada pues sí, gracias a Dios la venta ha estado muy bien oiga, para la información buena vida por Telever ¿cómo están los presupuestos? desde el más sencillo ¿cómo están los costos? pues tenemos arreglos florales desde 120 hasta 1000, 1500 dependiendo del tipo de arreglo las rosas desde 10 pesos la gerbera suelta 15 pesos la docena de rosas en 100 pesos pues yo siento que los costos están muy accesibles bueno, creo que sí para hacer tomando en cuenta que es quincena y obviamente 14 de febrero que de repente como que aplica en el de agosto en febrero creo que está bastante accesible ¿no? así es ¿todo el día? todo el día joven muy bien cherry, ahora bueno no sé si tengan alguna pregunta chicos oye oye, ya te compraste todo el tuyo para darle a tu novia hecho el globito tienes que comprarlo hijo hay que levantar ese ánimo para que le puedas dar mucho amor a esa personita tan especial para ti condenado tomando en cuenta que fue el día internacional del condón del día de ayer bendito bendito este, ¿cómo se llama? hasta se me fue el nombre mi estimado Doña Cochi hombre desgraciado pero bueno no, es verdad que está una opción muy interesante tomando en cuenta Ana Cherry Doña Cochi que ahí está por supuesto de metiche en el programa que también vemos los colores no solo queda el tradicional rosa en rojo sino también el rosita en rosita el blanco la verdad que está bastante bastante la variedad a todo lo que da en este lugar así que la recomendación me dicen y me comentan Ana Cherry Doña Cochi que esta es la matriz de absolutamente prácticamente el 85% de la ciudad de Veracruz incluso de mis digo igual muchos se enojan con lo que voy a decir del mercado hidalgo y del centro vienen a comprar aquí al parque y repito a un costado de la avenida Díaz Mirón contra esquina de la central camionera perfecto pues muchísimas gracias Jaime al rato yo creo que vamos a tener otro enlace contigo para que nos eches otro monólogo acerca de todo lo que hay en San Valentín o ya vienes para acá con flores oye ya espero el mío digo el ramo de flores yo quiero girasoles